¡Suscríbete al canal! No, no, dejá, dejá el partido. No, no, fútbol, no, no. Pero sí, mirá lo que es ese tour con ensalada de piernas. ¿Sí? ¿Te gusta así como tan grande el músculo? Ah, me vas a decir que vos no. ¿Sabés qué? No sé si me veo con un futbolista yo. No, si te tiran mal los intelectuales. Bueno, bueno, no tiene nada de malo tampoco, ¿no? Como que siento que con esta gente me aburriría yo. No, no. ¿No? No, con los futbolistas lo último que haces es aburrir. El Bambi está en la comisión directiva de Chacarita. Yo curtí mucho a futbolista. Y te digo que están bárbaros, pero son un bardo. ¿Cómo sabés tanto? ¿Tuviste una historia de amor? Va, historia. No sé, un... ¿Qué? ¿Un beso o algo más? Gol a la... No. ¡Gol! Sí, las bolsitas y la valijita celeste es mía. Todo lo demás es de ella. Es buena. Tengo todo. ¿Este es el de Juani? Sí, sí, sí. Esa es la remerita. Te voy a traer. Ay, qué lindo la pasada. Sí. Escúchame, después te llamo para que me expliques el tema del dólar. ¿Cómo es el cambio? ¿Cuánto gasté? Porque no tengo ni idea cuánto gasté. Nada. Esas dos pavadas. La capirina y las boliñas. Eso. Bueno, Lauri, pero cuando después vea la caja de ahorro, me voy a querer pegar un tiro. No, no gastamos nada. ¿Estás segura? No pienses en esas cosas. No tiene precio lo que acabamos de hacer. La verdad que no. Nuestras caminatas por la playa. Qué amor. Nuestras charlas hasta las 4 de la mañana. El jacuzzi ese, qué lindo. Los dos alemanes que nos invitaron a comer. Un cátzo, lo entendíamos. Yo no le di mi mail. ¿Por qué no? No, le di uno medio falso. Le cambié dos números al final para que no... No quiero que me escriban los alemanes. Estaban muy copetes. Sí, sí. Che, ¿sabés qué me encantó? Para mí lo fue lo top, top, top. Las toallas con forma de sí. ¿Qué te está llevando? Algunas cosas. Te agarraste los jabones. Un par de jaboncitos. La cosa de la... Para la ducha. La gorra. Para coser. Sí, y unas patuflitas. El límite es la bata. Ya te dije, la bata no se toque. Estábamos cansadas, gordi, ¿eh? Estábamos estresadas. ¿Cómo dormimos? Estuve renovada. Sí, sí, está renovada. Como si hubiese ventilado todo. Abrí las ventanas, hice osoji. Sí, ¿qué es osoji? Después te cuento. Ay, te quiero, amiga. Mi amiga, me da la foto. Por favor, te la tiro. Escúchame, la foto que estoy en culo en la playa no se las muestro. No, esas las quemamos. Y otra cosa, no te enganchas. No, ya te dije que no. No me voy a enganchar con Gastón. Me voy a enganchar con cosas buenas. Con los chicos, me engancharé con algún programa de tele y nada más. Exactamente, nada más, te quiero. Yo también. Gracias. Gracias. Fue rebueno. Rebueno. Estuvimos regeñas. Rebueno, rebueno. Escribime. Ahora te voy a mandar. Te voy a extrañar ahora. Ahora te mando una foto re graciosa que le saquean de la rasta. ¡No! ¿Cómo te la perdiste? Sacó lo lindo que era. ¡Esa chunga! Vamos, señor. Todavía lo trajeron en el diario. Quiere que lo vaya a buscar, quiere más café. ¿Sabés qué quiero, Raquel? Le revuelvo el café. Sí, dígame. Que mis hijos me den un poquito de bola. Mirá lo que es. ¿Cómo hiciste con Carmen vos? Mirá lo que es esto. Digo, yo la crié con muchísimo amor, pero también le puse límites. Que se haga de abajo, que es independiente como su madre. Muy independiente no te salió, ¿eh? Digo, en el estudio no sabe hacer nada. Cada dos minutos me preguntaba, ¿cómo hago el té? ¿Dónde está el agua caliente? ¿Qué pasó? Dígame. No, no, no. Es un chiste. Ah, bueno, bueno, bueno. No, no. Es un placer tenerla a Carmen en el estudio. Bueno, qué bueno. Usted sabe, yo tengo dos nenas más. Ya me doy cuenta que tienen vocación para el derecho, que quieren seguirla a su hermana, ¿no? ¿Habría alguna posibilidad, alguna vacante en el estudio? No por ahora. ¿No? Yo ya tengo listos los currículum vitaes. Mándamelos, los vamos a tener en cuenta. Bueno, perfecto, sí. Fijate si ya llegó el diario. Ah, bueno, bueno, perfecto. Sí, sí, bien. Bueno, chicos, bajan un poquito las pantallas. Hagamos un desayuno charlando un poquito sin pantallas. Santi, cortá el coso ese, vos el celu. Dale, chablemos un poquito. Dale, ¿de qué querés hablar? ¿Alguna nueva minita que tenés ahora que estás separado de mamá? Dale, contanos. ¿Qué minita tenés, papá? No, 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 Santi, no tengo ninguna minita. Che, lo confundís a tu hermano. ¿Qué pasa, loco? ¿Por qué pensé que la cosa había quedado clara ya? Sí, sí, me quedó claro. Pero no me la caretés. Pero yo no te estoy careteando. ¡Mami, volviste! ¡Hola, mi amor! ¡Hola! ¡Ay, pero cuánto amor! ¡Cómo los extrañé! ¡Mam! ¡Hola, mi vida! ¿Cómo la pasaste? ¡Re bien! ¿Qué? Nos extrañó un montón, pero descansé. ¿Cómo te fue en la competencia de Natasio? Mostrame el trafeo. No, no fui. ¿Cómo que no fuiste? No, porque el viernes nos acostamos medio tarde y el sábado costó un poquito arrancamos. ¿Y los regalos? Acá, mi amor, les traje el chis tuyo. No, estos son de tu hermano. Toma. Gracias, mi amor. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Bien de verdad? Sí. ¡Hola! ¿Hay alguien en casa? Volví. ¡Juani! Mi amor. ¡Mamá, golpeante! ¡Ey! ¡Te golpeé! ¡Hola, mamá! ¡Qué alegría verte! ¡Qué suerte que no se cayó el avión! ¡Nala! ¡Mamá! ¡Ay, si hubiese tenido una buena anécdota! ¡Ay! ¡Qué mala onda! ¡Che! ¡Decime que me extrañaste un poco! ¡Por favor! ¡Mirá, te traje algo! ¡Bien! A ver. Unas remeritas. Me asesoró Laura. Dice que son súper modern, de una marca súper top. Mirá. Está bien. Están buenísimas. De skate, como a vos te gustan. Sí, son menos chicas igual. Gracias. Está bien. Está bien. Son chicas. Son un poco más entalladas, mi amor. Sí, sí. ¿Ves? Son un poquitito más entalladas de lo que vos usás. Pero pruébatelas primero. No, no. Ahora no, mamá. No, tengo ganas. Está bien. Gracias. Después de la próxima. ¿Qué haces acá? Vine a cuidar a los chicos. Estaba mi mamá, no sé falta. No, está bien. Pero tu mamá es la abuela. Yo soy el papá. Está bien que tenga un papá un poco, ¿no? No, no, ahora los espero y me los llevo al cole. No te preocupes. No, no, des falta. Ay, ay, ay. Los llevo yo a Uganda, podés irte. No, no, no. Mirá que puedo. No, no. Más allá de esto que parece que no es tan grave, puedo. Yo también puedo. Yo también puedo. Si no te hubiera pedido, no, no estoy cansada. Bueno. Gracias. No llego todavía al día. Señora Laura. ¿Para qué? Ay, ¿qué tal las vacaciones lindas? Ay, sí. Cómo amo Brasil. Amo Brasil. Toma, te traje esto. No tuve tiempo de comprar nada. No, no, para mí. Tienes a los chicos, unas pavaditas. Ay, qué hermosura. Que te gustan los collares. Ay, qué hermosura. Ay, pero realmente, qué lindo, qué lindo es disfrutar de las cosas que a uno le hacen bien, alejarse de lo tóxico, parar la bola y enfocarse solo en las cosas que a uno le gustan. Claro, bueno, a ver si predica con el ejemplo, para la bola y charlamos sobre los días de Franco. ¿Qué me debe, entonces? Dale. ¿Sí? Sí, andá a hacer cuentas. Ahora charlamos, sí. Bueno, perfecto. Claro que sí, mi amor. Sí, sí, sí. ¿Necesita algo más? Sí, cámbiame las sábanas. Ah, bueno, perfecto. Y las toallas también, por favor. Bueno, perfecto. Cámbiame todo. Sí, sí. Yo te conté mil veces las anécdotas con mi viejo, ¿no? De cómo me peleaba con mi viejo. De cómo me escapaba de mi casa. De cómo Bea y Miguel me albergaban en su casa. Me quedaba días ahí. Lo escuchaste a Coco decir mil veces que vos y yo nos parecemos mucho. La verdad que sí, nos parecemos mucho. Pero hay una diferencia. Yo a mi viejo siempre le dije todo en la cara. Todo. Lo puteaba, lo mandaba a la mierda. Le decía que se equivocaba. Él me decía a mí que yo me equivocaba. Nos enfrentábamos. Pero ¿sabés qué? Siempre yo puse todo sobre la mesa con él. Estoy bien, mano. No sé qué película te comiste. No estoy enojada con vos. No, ya sé. Pero no compartís nada conmigo. No compartís nada. Está bien. Yo no te voy a obligar a que compartas conmigo si no tenés ganas, obviamente. No te voy a presionar. Pero te digo algo. No te encierres en tus pensamientos sola. O sea, que compartilo con alguien. Con quien vos quieras. Conmigo no. Pero compartilo con alguien. Haceme caso. Me voy al colegio, mamá. Bueno, ya. Llego tarde. ¿Te vas a quedar acá? No, no, no te voy, me voy. Te voy. Te voy. Gracias por preocuparte igual. Ay, no, no hay nada. No hay nada. Vamos al colegio, ¿sí? Nos vemos en el estudio, entonces. Chau, Bea. Chau. Ay, apareció la viajera. Pero qué suerte que tenés una madre que te ayuda mientras vos descansás. Señora, por favor, si quiere ayudar, me gustaría que se levante más temprano porque somos muchos acá y yo tengo dos manos. ¿Eh? Por favor. Colaboración. En cualquier momento la rajo. No, mamá. Por favor, te lo pido. Por favor. Mi tesoro más preciado. Mami, te pedí que te ocuparas de los chicos para que no se instale Gastón en casa. ¿Pero qué querés que hiciera? Esta es su casa también. No, es la casa de los chicos. Nosotros estamos separados. Sé todo sobre esa chica. La de Rodrigo con Gastón. Vino, aclaró todo con Rorro y dice que Gastón no actuó de mala fe. Bueno, no pongas esa cara, si lo dices. Vengo de vacaciones, de relajarme, de pasarla bien. Por favor, dejame que aunque sea me dure un día esta alegría. Bueno, está bien, está bien. Me coso la boca. Bueno, yo también estuve de vacaciones de tu padre. Dios mío, todo el tiempo me llamaba, cada media hora es un inútil. Por favor, si yo no estoy, no sabe hacer nada. No sabe ni hervir un huevo. Ojalá aprenda. Así se hierve los dos, mirá. Chicos, ¿vamos al cole? ¿Están listos? Tienen las mochis y todo. Vamos que mami los lleva al cole. Bueno, ojo en la calle, con la patineta esta. Fijate bien en las esquinas, ¿eh? Están en los semáforos, todo, ¿eh? ¿Vale? Chau, mi amor. Chau, chau, chau. Chau, hija, chau. No, 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 no. No, 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 no. Perdón. Nos vemos una. Sí, ya sé. Te lo abro después, ¿verdad? No, no. Mirá, yo no sabía que llegabas hoy, si no, no hubiera... No, pero quedate tranquilo, no te preocupes. Buenas. Me podés avisar cuando venís, ¿no? Sí, bueno, perdoname. Lo que pasa es que Laura llegó intempestivamente y así muy amablemente me pidió que me rajara. Mirá vos, intempestiva, mi. Yo me había acostumbrado a estar solo. Desayuno solo, mirá, me sobra de desayuno, ando en bolas por la casa todo el tiempo. Listo, no se habla más. Listo. Me diste una mano enorme, sos un gran amigo, te vas a la puta. Vení acá, Gastón, qué chiquilín que sos, es un chiste. Te tengo que explicar cuando es un chiste, sentate. Sentate y contá, dale. Hola, Ine. Hola, mi amor. ¿Cómo está? La mujer más hermosa del mundo. Bien, bien, bien. ¿Qué te pasa? ¿No tenés un buen día? ¿Un buen día? No tengo un buen día, varios días que no tengo buenos. ¿Qué pasa? ¿Estás enojada? No, me ves enojada. ¿Por qué? Porque tengo un marido que se va días que yo no sé a dónde. Ay, perdón, novio, que no sé dónde está. Y porque tengo unas amigas más traicioneras que mate de leche. Vení, pará un poco, por favor. Me demoré un momento en salir a Balcarse. Pará, por favor. Una angustia de que te echen por segunda vez de tu casa, ¿sabés lo que es? No, no sé. Y bueno, ¿qué esperabas? No, pero pensé que iba a volver un poquito más blandita el viaje, ¿entendés? ¿Y blandita de qué? No sé, que me iba a perdonar, que iba a estar más tranquila, que íbamos a poder hablar. Dale tiempo. El tiempo es algo... El tiempo cura todo. Es como romper los huevitos con el tema del tiempo, Diego. ¿Cómo estás? Le decís otra cosa, boludo. ¿Qué tiempo? ¿Tiempo de qué? Bueno, bancártela, ¿qué querés que te diga? Bancátela y tomate tu tiempo para bancártela. Ok. ¿Antonio? ¿Qué? No la vi, no la vi, no la vi. No nos quieren. No nos quiere nadie. No nos quiere nadie. ¿Tenés mi cereal, las almohaditas? Sí, claro. Obvio, obvio. ¿Querés un poquito de eso? Sí, dale. Sí, sí. ¿Querés un omelette? Sí, me encantaría. Dale, hacete dos. Con jamón. ¿Eh? Te extrañaba. Sí, yo también. No, que Laura al final parece que no estaba tan ocupada, ¿viste? Porque se tomó unos días. Dice con su mejor amiga tomar caipiriñas a la playa. Bueno, pero... Estás enojada con tus amigas y la digo yo de rebote. No es justo, ¿no? Sí, tenés razón, amor. Perdón. Perdón. Ay, pobre Juli, tú unos días. ¿Sabés qué me haría bien, amor? ¿Qué te haría bien? Que nos vayamos de viaje, pero un viaje largo, ¿viste? Porque vos me prometés si nos vamos dos días acá a la vuelta con la nena. Es un bajón. ¿Por qué no nos vamos a Areco? Areco. No le das un besito y le decís que se apure, que vamos a llegar tarde al colegio a la reunión directiva de padres, que bueno, yo soy la presidenta. ¿En serio? Sí, amor. ¿No hay dice? No, dice no se puede. Hijo, uf. Uf, qué olorete, mi amor. Ventila un poco. ¿Qué pasó? ¿Descuartizaron a alguien? ¿Lo metieron en el placar? Sí, a mi orgullo. Mi amor. Ay. Ay, rojo. Decime que fuiste vos y no tu hermano, por favor. Ay, los alfajores que están abajo de la almohada tampoco son míos. Estuvo lindo el viaje, tendrían que haber venido. ¿Cómo estás? ¿Me querés contar algo? No tengo ganas de hablar. Mira, si querés saber si estoy triste. No. Enojado sí, puede ser. Y si odio a papá, no. Y si quiero perdonarlo, menos. Hablé con Soledad y me explicó cómo fueron las cosas. Y me sigue pareciendo todo una mierda. Pero, nada, ya va a pasar. Claro que va a pasar. Ay, mi amor, él es tan inteligente. Yo ordeno todo en esa cabeza. ¿Te puedo buscar unos peluchos? Vamos a ver. Bueno, bonitos, ven y dame un beso. Basta, basta. Dame un beso. Basta, basta. 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 ¿No te parece un poquitito zarpado que traigas a tus pibitas acá? Pregunto, ¿eh? Es una pregunta. Bueno, yo te pregunto, ¿no puedo hacer mi vida? ¿No tengo derecho a hacer mi vida? Sí, sí, sí. Por supuesto que tenés derecho a hacer tu vida, pero no acá en mi casa. Una cosa es que estemos separados, que aunque estemos separados, tengamos que vivir juntos, porque no podemos dividir los gastos. Y otra muy distinta es que vos traigas a tus pibitas acá a casa. Estaría bien si voy a la casa de ella, ¿no? Como haces vos con Diego, que juegas al loft. Te lo pido, por favor. No, no, no voy a entrar en esa. No voy a entrar en esa, ¿eh? Vengo de cuatro días, de pasarla muy bien con mi amiga después de mucho tiempo que no me tomaba vacaciones. Vengo muy tranquila, así que no voy a entrar en esa. Yo tengo derecho también a hacer mi vida y no tengo por qué darte explicaciones. Bueno, yo tampoco tengo por qué darte explicaciones. Si nadie da explicaciones, se gana a casa donde nadie da explicaciones. Mirá que bien. Buenísima, buenísima manera. Buenísima, buenísima manera de terminar la discusión. Buen día, mi nena. Todo vos, la carapa. ¿Cómo le fue a mi cariño? ¡Qué hermosa! No sabés, no sabés. ¿Bien? No sabés. Sí, tal. Nos la pasamos moviendo la cadera con unos romperos así de... Me vuelvo loco, contame todo ya. No sabés nada, 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 nada. ¿Viste? Morfamos todo el tiempo, compramos, porque Laura sabía algo que hace es comprar. No, eso sí que sabemos que... Todo el tiempo compra, así casi tú. Pero no, revolió. No, no, me fueron hasta allá a comprar. No, mi corazón. Qué desperdicio, todas esas cositas que hay ahí, porque sabés cómo uno con bolsita justamente. Es hermosa. La próxima nos vamos juntos. Por favor, ¿qué vas con mi hermana? Es un desperdicio. Te fuiste con el Messi equivocado, mi amor, para festejar. ¿Cómo estás vos, mi amor? Bien, ¿no? ¿Sí? Contentísimo, sí, puf, estoy como con... ¿Qué onda? ¿Y qué querés que te diga? Estoy saliendo con uno que está dentro del ropero, voy a abrir ese ropero y voy a encontrar más personajes que Narnia, ¿viste? Porque no me quiere salir de ahí. Claro. Sí, eso no sé si va a entrar en la prueba. Pero igual, para mí lo más importante es que me cuenten lo que piensan ustedes, lo que interpretaron. No hace falta que repitan lo que hablamos en clase. ¿Sí? Ahora voy. ¿Eh? Bien. ¿Todo bien? ¿Qué pasó? ¿De qué? ¿Estás bien? Sí, 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 sí. ¿Sí? ¿Tenés cara como...? Sí, no, que estuve con unos dolores tremendos. Veo varios toda la noche. Tomé una pastilla que me dejó medio pumbada. Todavía estoy medio zombie, por eso. No, no, tengo mil cosas que hacer acá en el colegio, la nena, que tengo que hablar con Paul por el tema del departamento, tengo qué, tengo qué. ¿En serio me estás diciendo? Sí, obvio. ¿Me darías ese favor? Vale, no, no. Hola, ¿qué tal? Interrumpo algo. No. No, no, yo me tengo que ir a la clase. Sí, gracias. Gracias por eso. Sí, ingenio, gracias. ¿Qué están discutiendo? Perdón, interrumpir una discusión de ex. No, no, ahora me decís que no, pero de verdad, si te lo querés sacar de encima, tengo que sacar todo. Porque así no tienen nada que los vincule, ni casa, ni auto, ¿viste? No, pero no. No me reís, pero me vas a llamar, vas a ver. Discusa, quiero. Ay, tú también, yo también, mi amor. ¿Y qué onda acá? Pues nada, ¿qué van a tener? Ah, no, sí, pará. Bambi me mandó un cliente. No, Bambi, sí, un futbolista. No me pongan tranquilo, un futbolista de mi gente. Sí, obvio, ¿quién? Machete. Machete González. Machete González, muy bien. Sí, sí, no sé, ¿de dónde coño lo sacó? No, sí, es de las inferiores, salió de las inferiores de Chacarita, fúnebrero el pibito. No, boluda, futbolista te estoy diciendo que Machete. A los de Chacarita se le dicen fúnebrero, no importa, no importa, bien, bien, buenísimo. Buenísimo, sí. Espectacular. No, y le aconsejé, creo que tengo el departamento para él. ¿En serio? Es serio, sí, se lo iba a mostrar hoy, así que se lo mostrás vos, mi vida. No, por favor, estoy con las caderas destruidas. ¿De qué estás? Con destruidas y no hicieron nada. De comer. No me mientas, de comer. No, no, con esas piernitas, ¿sabés qué? Yo estoy enamorado, no quiero tentarme. Detentas, detentas. Si me guardo solo para el príncipe de Narnia. Sártame. Bueno, voy yo. Por favor, hacete unos mates y contame. ¿Quieres comer algo? Sí, sí, quiero comerme lo que ustedes no se comieron allá, esos moribillos. No, que no estábamos discutiendo, es que estoy con unos dolores tremendos de ovarios y nada, el médico no me atiende. ¿Pero que todos los meses te duele o un mes y un mes no? No, no sé, me duele un poco más que usualmente. No, pero tenés que hacerte ver. ¿Sabés qué? Yo tengo un ginecólogo que es bárbaro, es un amigo que es divino, me adora, le encanta como soy. Si querés lo puedo llamar y, no sé, que te atienda hoy. Ah, hoy. ¿Te parece? Sí, sí, sí. Si podés, que te revise, que te vea. Cosas que están divino calientes, el espéculo, te hacen sentir súper cómoda. ¿Te lo paso por chat? Sí, por favor, sería genial. Gracias. ¿No sabés lo que estamos practicando el inglés con Juli? Ah, que era una facilidad para el idioma, pero que ni la reina de Inglaterra. Sí, se está esforzando, se está esforzando mucho. No, esforzando, no, de verdad que le sale. Así que mínimo, qué sé yo, un nain le tenés que poner. Un nain. Un nain. Bueno, te digo, te digo, pero no te quiero perder. Gracias por eso, mándame después el número. No, es divino, te va a encantar. Gracias. ¿Qué le pasó? ¿Sabés quién? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Manuel Puig, o la contracara de Borges, buscar lo maravilloso en lo cotidiano, el poder destructivo del chisme en una comunidad pequeña, la mirada cargada de opinión sobre el otro. Porque es muy fácil hacer chistes sobre la vecina, ¿no? Lo difícil es tomarse a la vecina en serio. Eso era puño. Ejito, perdóname, ¿tenés un minutito? No, no tengo un minutito. No, 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 está Dominguez esperando, es urgente. ¿Tenés medio minutito? No, no tengo medio minutito. No, me está Dominguez esperando, tengo un parto. ¿Quiere que vaya preparando todo? Sí, anda preparando todo, sí. Anda, Sandra, por favor. No le hables al oído a Sandra. Pero es que le quiero pedir las cosas de una manera amable. No, 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 pédimela a mí. Yo soy una persona amable. Necesito que por favor me des una mano. Estoy completamente estresado, por favor. Te paso el número de un psiquiatra amigo que es muy bueno. Lo llamás a él y él te da una mano. Diego, no me tomes el pelo. No te tomes el pelo. ¿Cómo estás? Por favor, está Florencia acá. Está acá. Me tuve que ocupar con ella del tema de la mudanza. Me da mucho miedo cruzarme con Inés en un supermercado, ¿entendés? Puedo aparecer en una góndola, puedo aparecer en cualquier momento. Y sería una catástrofe para mí. No parás de mentir. Tu vida es una catástrofe constantemente. Hacete cargo, decí la verdad y dejate de escoger. No puedo, esa no es una opción. Por favor, no te voy a ayudar. No quiero ser cómplice. Me angustia, no me gusta. Necesito que me prestes el loft. ¿Qué dijiste? Necesito que me prestes tu loft. ¿Me estás consumiendo? No. ¿Sos estúpido? ¿Cómo te despertás? ¿Qué te pensás que es un aguantadero? No, no, no. Te lo estoy pidiendo para tener un espacio de libertad, un espacio de tranquilidad psíquica. ¿Un espacio de libertad? ¿Pero qué profundidad que tenés cuando hablas? Es mi departamento, no es un mulo. A Gastón no le decís eso, ¿no? A Gastón se lo prestás. Vos sos una celosa, tonta. Gastón es un tipo divorciado que llora por su mujer, que llora por sus hijos, que está mal, que la está pasando mal y yo lo estoy acompañando. Muy distinto que tu postura. Estoy excediendo del medio de mi. Sí, bueno. Tomáselo, dejo. No, por favor. Escucha, escucha, por favor. Por favor. ¿Qué? Por favor. Si salta algún quilombo, yo te prometo que le digo a cualquiera que la llave me la apretó Gastón y yo te quito del medio del quilombo. Dale, buenísimo. Sigamos mintiendo. Vamos a mentirle a todo el mundo. Dejate de joder. Ya tenés un artilugio. Ya contabas con el loft. ¿Ya contabas? Sí, ya contabas con el loft. No te voy a meter en ningún quilombo, te lo suplico, por favor. Decime que sí, decime que sí. Te voy a decir que sí, porque sos un chiquillo y no te aguanto más. Si te digo que no, vas a ir, te vas a meter igual mintiéndole al portero, mintiéndole. Date al loft porque tengo un parto y tengo que trabajar. Andate. Y a Gastón entonces la llave y una copia y hacemos una revancha del pádel y una cena en cualquier momento. Sandra, un planazo. Un planazo. Gracias. Acompaña al señor que se va. Sí, Domínguez ya está. Ya voy. Dale, vamos, vamos. Vamos, que rejale a Domínguez. Sí, dale, dale. Pero no me lo digas a mí, ya sé. Mirá lo que puse. Yo puse una dona, una bomba, una pistolita verde y un ataúd porque me cansé, Inés. No, yo puse una pistolita, un pulgar para abajo, una caca, un ovillo de lana y un cámara. Ah, sí? Por eso quedaba. Sí, no, está bien, lo veo. No, pero escuchadme. Es que lo de las rifas, vaya y pase. Vaya y pase. Ya está. Pero carreras de embolsamos en la quermesa. Es un peligro. Es un delirio. No, no, te podés aflojar todas las coronas. Pero te puede dejar una tibia en esa bolsa. Además, las que tienen las hechas, ¿qué? ¿Se les caen? Igual lo van a hacer los tipos, así que quedan lo que quieran con sus testículos. Ah, no, sí, pero vean la de ellos. Ah, Marcela. No, el pulgar por arriba no entiende nada. Que no tiene muchas herramientas. Es demasiado buena, no la tenés que dejar participar. Para mí, perfecto. ¡Ven, la vacancia! ¡Ay, qué felicitis! ¡No, no! Viste que te dije que si era de mi parte ibas a entrar. Estoy feliz, estoy feliz. No lo puedo decir. Bueno, las presento, Solán. Esa es la administradora y presidenta del chat de Mami. Y ella es la mamá de... De Nico. De Nico, que empieza... Empieza mañana. El cole, que venimos. Va a ir súper bien, vas a ver que en este cole va a modular mejor y todos esos problemas. Pero modula bien, ¿eh? Sí, ¿no? Sí. No tiene mucho problema con mi papi, aparte. Bien. Bueno, las dejo si se presentan y están... Bueno, no me de verdad. Es lo mejor que me pasó conocerla a ella cuando me vine para acá. De verdad. Es lo que tiene. Una genia total. ¿De dónde eras vos? De Areco. ¡Ah, de Areco! ¡Ay, es una belleza, Areco! La verdad que sí, igual estoy mejor acá. Ok. ¿Y cómo hiciste con el traspaso, el cambio de laburo? No, no, es que no trabajaba allá, no trabajo acá. Ah. Florencia, ¿no? Florencia. Florencia, ¿sabés lo que es este cole? Mi laburo. ¿En serio? Sí. Sí. Bueno, y ahora el tuyo también. Oye, poneme acá tu teléfono y ya te agrego al sal, porque acá hay muchísimo laburo. ¿Ah, sí? Sí. Bueno. Tela para cortar. Habrá que trabajar. Bueno, bienvenida. Gracias. Ya enseguida, ahí te estoy mandando porque hay unas comisiones directivas, ya vas a entender. Bueno, bueno. Ahí te organizamos. Dale, gracias. Muchas gracias. A vos. Florencia, 50 mensajes más, bonete, florcita, todos le van a decir bienvenida. Qué flomas. Bienvenida. ¿Cómo estás, Carmen? Bien, la re extrañé de otro montonazo. Ni tiempo, tuve de hacer una trencita, no te compré nada en el viaje. Bueno, no importa. Parece que alguien tuvo que trabajar además, ¿no? ¿Yo? No. ¿Alguna visita sorpresa? ¿Algún llamado inesperado? ¿Nada? No, que yo sepa, nada. Porque sí, doctora, discúlpeme que yo le diga esto no es que me guste meterme ni ser chusma ni nada, pero van a disolver el estudio. ¿Quién te dijo eso? ¿Bastón? No, mi nadie me dice nada. Es como que yo no existo acá. Además, usted desaparece, no sé a dónde se va. Inés, que está odiada con vos. ¿Por qué está odiada conmigo, Inés? ¿Qué le pasa? Mi mamá me dice que su casa es un caos y yo no sé si tengo que buscar trabajo nuevo o si quedarme sentadita acá esperando, no sé. Pero no, chiquita. La, la. No, tenemos ahora reunión con Schnitzer Camiletti y te quería contar un poquito cómo viene la mano así te ahorro tiempo. Traeme el legajo de Schnitzer Camiletti, déjamelo en mi oficina si me pongo al tanto. Sí, doctora. Ven. Gracias. 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 Antonia. Machete. Machete González. No sé tu nombre de verdad. No pasa nada, decime Machete. ¿Qué haces? ¿Cómo andás? Mirá vos. Che, qué preciosa. Sé que vos sos la hija de Gino. Yo soy la hija de Gino, sí. Tu viejo es un crack. Sí. Ah, no sabés. Yo lo conozco de que era un enano en las inferiores de Chaca. Me dijo. Sí. Aparte lo aman en el club a mi viejo. Lo adora. No, lo adoran, adoran. Dios mío. Bueno, contame qué me conseguiste. Escuchame, yo recién llegué de viaje, pero te muestro este departamento y en base a esto arrancamos la búsqueda. ¿Qué te parece? Mirá, yo tengo pensado invertir en propiedades, ¿viste? Para mí es la mejor inversión. Sí. Así es bien. Sí, aparte por ahí seguramente uno de los departamentos que vea y que más me guste lo elija para mí. Me voy a instalar porque me voy a dejar a vivir acá un tiempo. Ah, qué bueno. Estuviste mucho afuera, ¿no? Mucho tiempo. Claro. La verdad que sí. Pero sobre todo por las nenas. Claro. Con todo este tema, bueno, de la separación de mi mujer, mi ex-mujer. Ex-mujer. Eh, sí, me hace difícil estar lejos de ella. Me imagino, es un barro. Te entiendo. La verdad que sí. Vení que te muestro, dale. Bueno, te lo ves. Ojalá te guste, qué sé yo. Ay, gracias, ¿por qué tan bien? ¿Con esos tacos? No, no sabés. Más difícil que yo con los tapones. No, no sabés. Me doy cada palo que ni te digas. Schnitzer, Camiletti. Camiletti. Camiletti, Schnitzer. Bien. Bueno, primero agradecerles que nos hayan elegido a nosotros, a nuestro estudio para resolver este problema, porque, bueno, son problemas en definitiva. Acá, con el doctor. Sí, muchas gracias, doctora. Bueno, esto tratándose de una separación de mutuo acuerdo. Bien, discúlpame, no pude terminar de decir lo que quería decir. Bueno, esta es una situación distinta, diferente. Por lo que tengo entendido, es una decisión que han tomado mutuo acuerdo, romper este contrato que han asumido. Sí, por supuesto. Bien. Vamos a los bienes, entonces, a separar. Espera, antes de hablar de la división de bienes, discúlpame, les hago una pregunta, porque lo primero que tenemos que tener en cuenta son otras cosas. ¿Tienen hijos? Sí, una hija. Ah, y una hija. Sí, sí, una nena divina, ¿no? De ocho años. Entonces, por favor, por favor. Entonces, lo que tenemos que tener muy claro, es que antes de hablar de los bienes, tenemos que poner el foco en lo más importante, que son nuestros hijos. Por supuesto, claro. ¿Está bien? Sí, sí, sí. ¿Querés tomar un vasito de agua? ¿Querés que hagamos una pausa? No, no, está bien, gracias. No, 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 está bien. Porque hay veces que, aunque sea de común acuerdo, dentro, al interior de la pareja, hay una persona que, digamos, por ahí padece un poco más que la otra. Pero, más allá de esto, yo lo que les quiero decir acá en el estudio, nosotros también, antes de encarar un proceso así, queremos aclararles que, en una pareja de muchos años, también parte del proceso es poder atravesar las mesetas que son inevitables en la pareja. ¿Ustedes hace cuánto tiempo están? Dieciocho años. Ah, claro. Bueno, justamente. Entonces, les quiero decir una cosa. Separarse no les va a sumar nada. Hay otras alternativas. Sí, lógico. Alternativas siempre hay. Pueden hacer una pausa, irse de vacaciones, tomarse unos días, que luego pongan 100 días, 80, 90, 60, 90, lo que ustedes decidan. Sí, siempre. Se queda tejiendo mañanitas y lo otro que un tachangó, por acá, tachangó, por allá. Ya probamos todo. Probaron todo. Todo. Entonces, la decisión ya está tomada. La cosa no funciona. No funciona. Esta la tienen clara. Sí. Clarísima. Clarísima. No va más. No va más. Bueno. Las dejo con el doctor. Yo voy un minuto a mi oficina. La verdad, el departamento es espectacular. ¿Viste? No, pero la verdad, el diseño, los colores que tiene. Todo. Es un estilo de los departamentos que me habló mi contador. Que son buenos para la renta y todo eso. Exacto. Porque si vos te querés venir a vivir ahora, perfecto. Ahora, si lo querés comprar y alquilarlo, te sacás unos buenos mangos. ¿Qué tal? No, a ver, es espectacular. Sí. A mí me parece bárbara la idea. Sí. Yo, el tema que tengo acá se llama Vanessa. Mi mujer, va, mi ex mujer, ¿no? Viste con todo este proceso de la separación. Ajá. Habló con sus abogados. Un poquito complicado el tema mío para poder gastar. Ajá. ¿Te inhibió los bienes? Sí. Uy, qué cagada. Sí, bueno. A ver, acá lo importante son las nenas. Sí, claro, claro, claro. Me mata. Me mata, no está cerca de ellas. Y la verdad que Vanessa tampoco es una mujer que tenga tanto compromiso. Me habla de que la puedo ver, después no la puedo ver, que no está, que desaparece. Y no es fácil. No, 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 me imagino. A ver, yo entiendo que mi trabajo es un trabajo común. Es complicado, sí. Es complicado. Yo tengo que entrenar, yo tengo que concentrar. Jueves, viernes, sábado, yo los domingos juego. Claro. Entonces, no se me hace tan fácil. Claro, claro, claro. La verdad es esa. Es un tema. Yo no quiero estar lejos de las nenas. Seguro. Ese es ese. Sí, sí, te entiendo perfecto. Sí, es difícil. ¿Y tus abogados qué te dicen? No, los abogados quieren ir a la guerra, quieren ir al frente. Pero al machete no les sirve, ¿viste? Que manden ahí, ¿viste? Por más que nada, por mi imagen, por todo. A ver, que quede claro. Pero yo no quiero que mi nena se quede sin mamá. Está muy bien. El conflicto entre mi mujer, ex mujer, y yo, entre nosotros. Rotar. La nena nada que ver. La nena tiene que estar bien. Tiene que tener mamá y tiene que tener papá. Me parece excelente lo que pensás. Ahora, yo tengo una abogada para presentante que es la mejor abogada del mundo. Si querés, te la presento. Me encantó. ¿Querés ir ahora? Por supuesto. Dale, vamos. ¿Vamos en el auto? Me encantaría subirme a esta nave, pero no. Tengo la catramina ahí. Seguime, dale. Sí, nos vemos. Bueno, para la clase que viene, lean boquitas pintadas. Y traten de pensar en la valentía de Puig, de poner en relieve los secretos de su entorno. Es un buen acercamiento. Soled. Antes de irnos, ¿le puedo decir algo a mis compañeros? Sí, claro, cómo no. Quiero contarles que hoy es mi último día de clases. El resto del año lo voy a dar libre. Bueno, es una sorpresa. ¿Querés compartir con nosotros los motivos de esa decisión? ¿Es una decisión? Sí. Se contactó mi papá conmigo después de muchos años. Él vive en Costa Rica con su otra familia y me dijo de ir a conocerlos. Y me parece que es una buena oportunidad para los dos. Y que es un buen momento. Bueno, pero... Es una buena noticia, ¿no? Sí. ¿Vas a estar con tu papá? Yo, bueno, me alegro. Acá creo que hablo por todos, te vamos a extrañar. Y las puertas van a estar siempre abiertas. Y si nos extrañamos a nosotros, te mandamos la tarea por mail. Ay, perdón. Mira, la verdad pensé que ya nos llevó un equilibrio en lo laboral. Podemos seguir mezclando lo personal acá adentro, ¿no se puede? Mi asesoramiento con esas chicas fue solamente profesional. Que yo aplique mi experiencia personal para dar un consejo no hace otra cosa que hablar bien de mí. No seas cínica, Laura. Por favor, dale, aflojame un poquito. Yo no soy tu enemigo. Te estás equivocando conmigo. Estás haciendo pis afuera del tarro, te lo digo. Bueno. Pis. Ser pis. Lo único falta en el control, el... Pis. Hola, mademoiselle. Discúlpame la ausencia repentina. Tuve un viaje relámpago a París por temas familiares. Yo también estuve de viaje con una amiga en Brasil. Me imagino que los caballeros cayeron como flores a tus pies. No, para nada. Fue un viaje tranquilo. Igual siempre algún candidato tengo. ¿Cómo no vas a tener con esa belleza? ¿Podemos hablar después? Inés. Ah, ¿volviste? Te extrañé. Sí, un montón te extrañamos. Sí, me extrañaste, no parece. A la primera de cambio elegís irte a Brasil con Antonia. Ay, no. Sabés que no. No fue así. Ah, no. ¿Con quién fuiste? Bueno, sí, pero el voucher era para dos personas. ¿Y yo qué, soy un chorizo? ¿Por qué no me llevaron a mí? No, ¿por qué? Si yo también soy una persona. ¿Lo elegiste a Antonia? Ya sé. Pero viste que estamos pasando un momento difícil las dos y realmente necesitábamos. Y bueno, yo por ahí si te acompañaba te hacía un momento más fácil. Seguro. Y de mi momento, ¿qué? Nadie me pregunta. Pero si vos estás con el casamiento, con un montón de cosas. ¿Qué te vas a vivir? ¿Lo pasaron bombas? Sí. ¿Comieron bolo de polo? Sí, comimos. ¿Fafafa? Sí. ¿Zaraza? Eh, farofa. ¿Farofa? Sí, a todo, viste que sí, todas esas cositas. Comimos porque llovieron todos los días, bueno, los tres días que tuvimos. ¿Ah, sí? ¿Que no tenías spa, el hotel? Nada, malísimo. Cuando te regalan esas cosas generalmente, viste, no son buenos. Igual se lo hubiera pasado bárbaro, porque a mí lo que me interesaba era estar un rato con vos en la playa, charlar. Sí. ¿Eh? Es que tenemos que organizar un viaje. Vamos a organizar un viaje. Pero bueno, bueno, bueno. Bueno, pero yo te voy a pedir algo, amiga. ¿Qué? Porque la verdad es que me quedo acá. Si vamos, vamos sin Antonia. Porque Antonia, yo no quiero hablar mal de ella porque es tu amiga y yo la adoro. Pero la verdad es que es una mina jodida, viste. Siempre me hace la contra. Siempre que digo algo, ella se pone ante mi lenguaje, viste. Y ahora lo de Brasil. Yo tengo una tanga muy chiquitita que me hubiera quedado mejor que esas fotos que vi de ustedes, Viste, era en la calle de un gato, estaban llenas de pozos. Te trajimos un pareo. ¿En serio? Sí. Mirá que no tuvimos ni tiempo de hacer compras. ¿Nos tomamos un café? Ay, Dani. ¿Qué? ¿Fuera, fuera? De verdad. Chau, Sole. Chau. No, no. 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 Chau. ¿Sin rencores? Sin rencores. Bueno, suerte en tu viaje. Y con tu hijo también. Gracias. De verdad que me hubiera gustado que las cosas sean diferentes, ¿sabes? Tranquila, te creo. Espero poder vernos en algún momento. Desde otro lugar. Va a ser así. Eso sí, hay algo que me tenés que prometer. ¿Qué? Y si te ocurra, deja que la música me escuchaste. De verdad, sos muy bueno. Bueno, gracias. Te lo prometo. Chau. Chau. ¡Eh! ¿Qué haces? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Perdóname? ¿Molesto? No, para nada. ¿Seguro? Bueno, porque me quedé un poco preocupado el otro día con el clima que se generó después del partido de Padel. Y se me había ocurrido que podíamos hacer una cena para... Me encanta la idea, pero de verdad, por mí, está todo bien. Seguro. De verdad que sí. Quedé muerte igual. Hacía mucho que no hacía nada. Aníbal. ¿Tá bien? Un amigo. ¡Tá bien! ¡Escuchá! Virtuoso. Si no fuera por él, no tendríamos banda. No, no soy tan virtuoso. ¿Se conocieron ustedes? ¿Se vieron en el día que tocamos? Ah, sí, sí. El marido de Inés. Ah, de la Morocha. Sí. Sí, mi mujer. Bueno, no es mi mujer todavía, pero es mi mujer. No, va a ser tu mujer. ¿Nos dejás dos minutos? Chau, Javier. Me voy, me voy. Sí, sí. Ya entendí la indirecta, no te preocupes. No, no te preocupes. Personaje. ¿Es muy amigo tuyo? Sí. ¿Por? Porque no tiene códigos. ¿Cómo? No paro de mirarle las tetas a Inés durante toda la noche. No, no es. Es buen pibe, te juro que es buen pibe. Es un poquito zarpado y le gusta la Morocha. Y además tu mujer está divina. Lo importante es que vos sí estés bien con tu mujer. ¿O no? Sí, yo estoy bien. Sí, estoy muy bien. Estoy excelente en realidad. De hecho, creo que el matrimonio es el mejor estado del hombre. Así que me voy a casar con Inés. Pronto. Tranquilo, Javi. Estamos solos. No exageres. ¿Querés un mate? ¿Cómo va a ser lo mismo? Te acabo de explicar la diferencia. Cinco minutos de mi vida tardé en explicarte la diferencia. A ver, Carmen, mirá. Yo con tu higiene personal ya no me meto. Vos estás notando que yo ya no te digo nada. Me la banco. Cada uno trae el olor que puede. Ahora estudiá. Salí de tu propio pozo. Estoy estudiando. Y te lo digo con cariño porque me haces acordar a mi hija. ¿De verdad? Sí, cuando se hacía encima. Era bebé. Hola, chicas. Vine con él. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Ay, el marido de Vanessa Perla, el que sale en la revista. Sí, el ex marido de Vanessa. Y aparte de salir en la revista también jugó la pelota. Sí, sí, te leo, te leo. Vi ahí Vanessa Perla, es mi botinera favorita. No solo por su cuerpo que tiene un lomazo, sino por su opinión política, su compromiso con la vida social y cachete. No, machete. Ese es otro. Soy machete. Toda la vida te dije cachete. Toda la vida. Ya sé que estás en otra, pero ¿podemos hacer una gym fit para las madres de colegio? Sí, sí, no pasa nada. Sí, sí, no pasa nada. No, por favor. Sí, sí, sí. No, ya estoy. Sí, sí, sí. ¿Te molesta? No, no, no. ¿Puedo tocar? Te abro un poquito acá la camisa. No, no, no. ¿Cómo estás? Vamos, eh. Ahí está. Muy bien. ¿Qué haces? Qué modo. ¿Cómo andás? Sí, sí, sí. Te presento Machete González. ¿Qué tal? Doctor Guevara. Guevara. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Un gusto. Ah, vos? ¿Tú eres futbolista? Claro. Sí. ¿Cómo andás? González. En Machete me podés. ¿Machete? Sí. ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Muy bien. Bueno, un gusto. Un gusto. Un gusto. Necesita asesoría legal, por eso... Ah, bien. Sí, bueno, 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 muy bien. Sí, así que bueno. Bueno, vamos a ver un café. ¿Qué te puedo ofrecer? Eh... Un café. ¿Un café? ¿Un café? Ah, un café. ¿Ahora pasamos y estábamos? Ella es mi amiga Laura. ¿Cómo le va? La doctora Laura Contempomi. Laura. ¿Cuánto Antoni es su caso? Un gusto, González. En Machete, si me querés decir. Sí, 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 sí. Bueno, ¿pasamos a la cocina, por favor? Sí, 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 sí. No se falta. Es una reunión privada con mi cliente. Bueno, gracias. ¿Me siento acá? Sí, claro. ¿Cuándo estarán los resultados, más o menos? Bueno, yo calculo 15 días, 10. Ah, bastante. Uno podrá ser un poco menos. Sí, claro. Yo conozco gente en el laboratorio, puedo llamar, pero no es urgente. Ah. No, bueno, está bien, está bien. Si se puede, mejor. Bueno, no me fijo. ¿Te dejo los estudios de las últimas pacientes? Bueno, gracias. Estamos bastante demorados con el tema de los sobreturnos, como para cumplir con todos los compromisos. Sandra, sí, ahora voy, Sandra, por favor. Por favor. Gracias, Sandra. Gracias por atenderme así de la nada. Encima, lo más loco es que Inés me recomendó al novio de Paul. O sea, al médico novio de Paul. Es como muy loco. No sabía. A ver, ¿qué dijiste? ¿Qué? ¿Te acordás que la otra vez nos presentó en la puerta del colegio? Yo, Cata, Diego. Sí. Sí. Ah. ¿Y él te dijo que yo era su novio? Claro, sí, sí. Igual por ahí, no sé, estoy metiendo la pata, no sé qué relación tiene, ni me importa. No, no, para nada. No, no sé. Para nada. Si él te lo dijo, quizás me dé un poco de pudor y por eso me ponga así, ¿no? Que me ruborizo, me río. Si él te lo dijo, no, ¿quién soy yo para decirte? Es divino, Paul. Es divino, es divino. Es un genio, es tan genio que imagina cosas que no pasan, que no existen. Pero bueno. Igual te voy a confesar algo ahora que ya sé que sí. Sí, 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 está bien. Que cuando te vi ahí en la puerta del colegio un poco me ilusioné. Dije una babada. Bueno, no. Una tautoría, no, lo que quiero decir, era un halago. No te hagas ilusiones, tonta. Lo que quería decir era que eran muy lindos los dos. Bueno, vos también sos muy lindos. Hola, se me puso la bola, ¿viste? Un actor de... Un parto ya, sí. Sandra. Voy, Sandra. Bueno, bueno. Gracias. Dale, dale, yo te voy a ir igual. No, por favor, tomemos. Voy. ¿Por qué le dicen machete? En realidad tiene que ver con esos apodos que se ponen en los vestuarios, ¿entendés, Lau? Machete. No entendés. Bueno, yo después te explico. Bueno, cuénteme, González. Ahí está. Epa. Ah, muy, muy señoral, ¿no? Cuénteme. Tú tiame. Bueno, contame, González. Un poco. Bueno, hace cuatro meses que no veo a mis hijas. En realidad es mi mujer la que no me deja verlas. No sé si es una más de sus locuras. En realidad para mí ya esto es venganza. ¿Por qué está tan enojada? Yo qué sé. No sé. Me agarró un orzai con un par de mensajitos. Ah. Sí. Pero viste, doctora, lo que son las redes sociales, ¿no? A vos no lo involucran con gente que uno no conoce aunque uno no quiera. No, a ver, a uno le llegan mensajitos. A mí, por ejemplo, me llegan mensajitos de mina que yo no conozco. Claro. Pero de verdad, yo no hago nada. Lo que pasa es que te llega, pimba, un like, pimba, una foto de los pechos, pimba, un corazoncito, otra foto más. Igual no es, no, no, no. No justifica tener a los hijos de rehenes porque no, no, los chicos no tienen nada que ver. Es un problema de los padres. Incluso si hubo una infidelidad. No, 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 a ver, infidelidad no hubo. No, 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 no. Fue un que otro mensajito zarpado, una que otra foto, pero nada más. Claro. Está bien, todo esto no da motivo a la figura de alienación parental. Me perdí con el alien. Ah, alienación parental. Es cuando uno de los cónyuges manipula al hijo hablándole mal del padre o de la madre para romper este vínculo. Eso es horrible porque yo creo que mis nenas a mí me juzgan como soy como padre. Nada más que eso. ¿Por qué no quiere decir que a veces una tenga bronca y se descargue y diga alguna cosa? Hay niveles y niveles, ¿no? De hablar mal de los padres a quien no le ha sucedido. ¿Estás separada? Bueno. No, porque digo, aparte de la teoría, ¿no? Que estamos hablando, tenés experiencia. Oh, mira, machete, si hay algo que sobra en esta mesa es experiencia. Vos también estás separada. Esto es increíble. No, pero de verdad, dos chicas como ustedes, porque de verdad, tenés presencia. Gracias. Yo no lo puedo creer, de que no sean bien apreciadas. Oh. Por favor. Lucera. Por favor. Antonio. Muchas gracias. Gracias, de verdad, gracias. No sé, la verdad que me las crucé porque me las tenía que cruzar y por eso estoy acá. Desde hoy, ustedes dos son mis ángeles de la guarda. No, ahora me encontré de repente así. Sé donde estoy. ¿Qué soy? ¿Cómo estás? De modo. Bien, bien. Estoy esperando a Santi. Sí, estaba pensando. Hay un ciclo de cine sobre autores y me dan ganas de ir, no sé, pensé que por ahí te daban ganas de ir juntos. Sí, 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 me encanta, sí, sí, me encanta el cine, me gusta el cine, en realidad soy un poco más acción, chicas con poca ropa. Chicas con poca ropa a lo mejor hay, hay muchas... Díganme, hola, perdón, díganme que consiguieron el departamento ideal a un precio soñado, por favor. Paul me estaba diciendo que hay dos opciones. Sí, hay una fundamentalmente que es amplio, luminoso, un piso alto, que sea luminoso, con amenities, me parece que le va a encantar. Es que sos un genio, ¿te das cuenta? Vos estás bien, ¿no? Sí, hoy a la mañana estabas... Gracias al maravilloso novio de Paul, que lo fui a ver, la verdad, impresionante. Me dio una pastilla, no sé qué es, pero me dejó como... ¿Puesta ver a Diego? Sí, sí, es que me lo pasó la mamá de una alumna, Inés. Claro, Sosa. Sosa, sí. Te felicito, te felicito porque además de un partidazo es muy buen médico, me dejó impecable, está muy mal. Es más, vos la tenés que conocer. ¿Yo? ¿Por qué no cenamos los cuatro? ¿Yo puedo cocinar algo una noche? No, no, no. ¡Oh, qué maravilla! ¿Por qué? No, no, porque es medio maravilla. Él le hubiera maravilla. Me comentaba que está como muchas cosas, ¿no? Y que es un compromiso por ahí. No, 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 no. Pero relajado, pará, cero compromiso, olvidate. Lo digo, como para conocernos mejor, para pasarnos ahí en un rato, los cuatro, ¿no? Sí, no, yo estoy de acuerdo. Lo que sucede es que, sí, mirá, le pregunto a Diego, ¿sí? Porque a él no le gusta mucho salir, comer... Ok, ok. Dale, sí, perfecto. Bueno, me voy a buscar al enemigo. Vale, vale. Dale. ¡Chao! ¡Chao! Voy a... Sí, yo también voy a... Sí. Dale. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bueno, ¿Gastón? ¿Está? Sí. ¿Sí? No te vienes nada. ¡Chicas! ¿Cómo estuvieron las vacaciones? ¿Bien? Estuvieron muy bien, ¿no? ¿Qué tal, González? Un gusto, Diego. Lo felicito, gran torneo. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Es un gusto, ¿eh? Sí, Machete es un gran futbolista, pero sobre todo es un padre muy comprometido. ¿No? Bueno, muchas gracias, Antonio. La verdad, mejor cuidado no puedo estar. De verdad lo digo. Doctor, ginecólogo Diego Castelnuovo. El doctor Guevara lo está esperando en la oficina. Bueno. Gracias. Permiso, ¿eh? Son todos doctores, ¿eh? Sí. Sí. Bueno. Quedamos en contacto, entonces. ¿Cómo no? Cómo no, cómo no. Doctora, Antonia. Sí. Gracias. ¿Eh? Muchas gracias. Esto, acá hay equipo. No, de verdad, de verdad. Voy a hacer una selfie. Ay, qué lindo. Yo me recuerdo. Vamos. Con la doctora. A ver. A ver, ahí. Ahí estoy bien. Sí. Impecable. No podés salir mal nunca vos. Ay, qué idea. Ay. Muchas gracias por todo. ¿Estamos en contacto? Sí, en contacto. Hasta luego. Teo. Viste que gamba, ¿no? Qué culo. Sí, no, no. Vi en una reunión profesional. No. ¿Qué te vas a ver? No, no, de verdad. No, no, no. A mí los cuerpos no. Si no, mira los gastonces. Qué flaquito. Pero no, vos sí. Vos sos más de los cuerpos. Yo soy del cuerpo. Sí, sí, sí. Igual en la variedad está el gusto, ¿no? Sí. Futbolista pasó, ¿eh? De todas maneras. No, no. Futbolista no. Yo menos. Yo lo mato. Lo mato. Uli. Hija. Cambiate que te preparo la chocolatada, ¿sí? Sí. Hola, mi amor. Te mandé mil mensajes. ¿No los viste? Sí, corazón, sí. Los vi todos. Lo que pasa es que recién termino de trabajar. Fue un día... Tenemos colegio para Nico. Ah, qué bien. ¡Ay, sí! Y todo gracias a Inés. ¿Viste a la mamá que conocí cuando estuviste internado en el hospital? Hizo una carta de recomendación para la vacante. Una genia total. El instituto se llama Apolo. Es espectacular. ¿Cómo es que recién me entero de esto yo? Te enterás recién ahora porque te traté de sacar el tema ochocientas mil veces y siempre tenés algo más importante que hacer, mi amor. Igual ya está. No te preocupes. Está resuelto. Empieza mañana. ¿Cómo mañana, Florencia? ¿Cómo mañana empieza? Sí. Y tenemos que ir los dos juntos. ¿Sabés qué estaba pensando? Después de la desgracia de tu accidente, nunca imaginé que pudiéramos tener esta bendición del colegio de Nico. ¿No es espectacular? Ay, la puta. Estoy perdido, hermano. La única forma de que Laura me dirija la palabra es hacerme pasar por el escritor francés. Perdón, ¿vos sos pelotudo, Gastón? ¿Hiciste un posgrado en pelotudez? Creo que sí. No, porque estás diciendo una huevada. A ver, ¿qué hacés? Contame. A ver, Kenio. Te ponés un saco, un sombrero. ¿Cómo? ¿Qué te pensás? ¿Que no se da cuenta? Sí. Viste cómo se pone este pibe. Igual. No lo puedo entender. Que mirá si le van a agarrar una foto con un pecho y nada más y le van a hacer todo ese escándalo. Dale. Qué chamón. Es otra cosa. Son tremendos. Son tremendos. Son tremendos. Este pibe qué especie. No, bueno. Malísimo, malísimo. Como no es Messi. Un cinco. Un dos y medio. El pibe lo echaron de Europa. Por eso viene acá a tratar de rascar algo. Es malo. El pibe no tiene la culpa, Gastón. No te cuento. Encima, fútbol. Laura, ¿cuándo vio un partido de fútbol? No sabe nada. Odia el fútbol. Cada vez que ponía yo, ponía un partido de fútbol. Me decían, no, sacalo, por favor. El fútbol no. No. No, no. Pero no porque no. En un momento el rugby me interesó. Pero tampoco los rugby. Es que me aburre. Me los imagino llegando con bolsos de ropa transpirada a casa. Y no, no, no. El pibe zapado, eh. ¿No viste cómo le tocó la espalda? ¿Ah, sí? A Laura. ¿No lo viste? No, no, no. A Laura. Ah, no, no. Es pícaro. Es pícaro el pibe. Y a Laura, ¿viste? Cuando le sacaron la foto, a Laura también ahí la rimos un poco. No a Antonia, a Laura. ¿Eh? Pero a vos te gusta este. ¿Quién? Machete. El futbolista. No, yo no dije eso. No dije eso. Aparte, ¿sabés que este machete debe ser tan mujeriego como es este Diego? Igual te digo, el aguante que deben tener, mamita querida. ¿Seguro? No. Pero yo no necesito tanto, imaginate. Con el tiempo que llevo sin nada, me agarran y me rompen. No, ya está. Ya me rindo. Yo ya no tengo más lugar en la vida de Laura. Ahora sos un loser. Todo el tiempo te rindí. Ya está, ya está. Pero no escuchás lo que dices. ¿Cómo estás con este tipo? ¿Qué querés que haga? Peleá. Si te quieres pelear. Si te quieres pelear, peleé sin cualquier barbaridad a lo que se te ocurra. Olvidá. Este sí sabe que estamos escuchando. Al final son dos botineras estas. O sea, es increíble, ¿no? Me sorprende mucho de Laura, porque nunca en su vida vi un partido de fútbol. Pero ahora parece que sabe todo. Además, es muy fácil juzgar la vida del otro, pero no mirarse uno mismo. Y te digo, en ese sentido, Laura es la primera. Laura te dice negro, pero hace blanco. Te dice blanco, pero hace negro todo el tiempo. Sin parar. ¿Brasil? ¿Qué te parece que se conviene ahora en Brasil? ¿Me ayudará? No, no, no. Seguro que no. Una excusa todo. Una excusa. Y la amiga también, ¿eh? Antonia. Antonia. La peor. Es la peor, Antonia. Ya de chiquita fue. Ah, ¿sí? Tuvo como una devoción siempre de chiquita. Pero bueno, nada. Compromiso. ¿Qué pasa vos? ¿Con qué? ¿Qué hablás del compromiso? ¿Vos? No. Este pibe por lo menos se compromete con una pelota, pero se compromete con algo. ¿Y a vos desde cuándo te importa lo que yo hago o dejo de hacer? Si vos estás haciendo tu vida. Y vos no parás de marcarmela. Bueno, bueno, bueno. Marcada, te voy a dejar la cara. La ola con una pulgolista. Bueno, vos también. Muy bien. ¿Quieren discutir? Discutimos. ¿Quieren pelear? Peleamos. ¿Sí? Pero no acá, no es el lugar ni el momento. Vamos a un bar, un lugar neutral y nos decimos todo en la cara. Bueno. Te veo en un rincón.